Estaba claro que la chiquilla tenía que ser el romance, perdón. Sí, vamos. Dice que si nos va a meter en su mente, dice que sí, que ya era hora de que vea una mente organizada, no como la de el militar este. Bienvenido a mi mente. Huh, es tan limpio. Uh, quiero decir... Hay más aquí que se encuentran con el ojo, pero he aprendido a mantenerlo bajo control y eso es lo que voy a enseñarles a ti. Control, tus sentimientos, tus miedo, tu angustia. Tienes que aprender a controlarlos, enfocarlos, concentrarlos y liberarlos. Como terapia? No, como poder de fuego. Dice algo hideous y horrible que cae a ti. Algo tan desgustante que simplemente debe morir. Ah, oh, tan tan limpio. No puedo mirar directamente a eso, pero controlo esos sentimientos. Focúselos, concentrarlos y liberarlos. Y el mundo es un lugar mejor. Tu turno. Vale. Dice que controles tu furia y tus pensamientos y todo esto. Y los utilices como arma de fuego. Y dice, mira. Como por ejemplo, y te saca ahí una lámpara de estas. Yo no sé muy bien de qué estilo. Oh, Dios. Horrenda. No puedo ni siquiera mirarla directamente. Pero controlo esos pensamientos y... Pumba. Y lo reviento. Y ahora el mundo es un lugar mejor. Vale. Supongo que... No, perdón. Fuego no. Fuego no. Vamos a tener que cambiar el poder. ¿Será esto? Uh. Ah. Ah, es con el otro botón. Vale, perdón. Y una victoria para el sentido de la moda. Vale. Vale, que ahora dice que las eliminamos en orden. Vale. Hay que apuntar. Imagino que... Ajá. Con el otro, este puede elegir a quien disparo. Vale. Estupendo. Ah, venga ya. No. ¿Es esto lo que viste en tu visión? Um, bueno, es seguro que parecía mucho más grande en mi cabeza. Ah, problemas siempre parecen más grandes en nuestra cabeza que realmente son. Eso es una cosa importante para aprender. Pero... Este es un sensor, una parte integrada de cualquier persona sancionada. El sensor roe a través de tu mente, buscando por los pensamientos que no pertene. Hallucimientos, manias, sueños de la creación. Los censores los cocinan y los censuran. ¿Por qué vienen después de mí? No soy un mania. Sí, pero tú eres una entidad externa en mi mente. Técnicamente no te perteneces aquí. Sí, pero yo fui atacada en mi propia cabeza. Sí, bueno, el cerebro de cerebro podría ser mal funcionado. O podrías ser maldito. Vamos a probar eso después. Por ahora, ¡Blazca! Vale, dice que esto es un censor que censura pensamientos malignos y cosas así. Dice que a lo mejor esto es lo que te está atacando. Dice, ¿no? Parecía más grande. Bueno, los problemas parecen mucho más grandes. Los problemas parecen más grandes de lo que realmente son. O sea, esto no es lo que hemos visto ni de coña. Dice, además, me está atacando en mi propia mente. Bueno, además, es que, bueno, me ha dicho este que que los sensores atacan a cosas externas que este me va a atacar aunque no me esté atacando en realidad. Porque soy una entidad extraña en la mente de este. O sea, no soy de su mente. Dice yo, pero claro, me está atacando a mí, en mi propia mente. Bueno, a lo mejor el aparato funcionaba mal o a lo mejor estás loco. Pero ya probaremos lo de si estás loco en otra ocasión. Vamos a dispararle. Vale, que cojamos esto. Se ha convertido en vida. Vale, eso es mana. Buah, a ver, dicen que matemos a mil censores. Uy, para conseguir la medalla, que si venimos a practicar todos los días en unas tres semanas, lo deberíamos tener. Dice que este lo necesita ahora, porque solo tiene unos días para conseguir todas las medallas del mérito estas, porque si no, pues se lo van a llevar a su casa y aquí no va a haber hecho nada. Vale, que si lo podemos aumentar de velocidad. Uh, ahora van a ser dos de una. Ah, pues no. O el doble de rápido, simplemente. Hmm, vienen suficientemente rápido. Si la idea va a ser esto, ciscarle hasta que salga la calavera, probablemente. Vamos a tocarle. Vale, voy a ponerlo al 6 antes de probar la calavera, solo por si acaso. Vale, hay bastantes. Qué impaciente. Por lo menos me está dando dinero gratis. Venga, al máximo. Uh, se niega. Eso es malo. Jefe, jefe. Qué demonios. Uh, dice que coño has hecho. Esto no es control, esto es el caos. ¿Qué clase de recuerdos tiene este tío? Eh, que intenta reducir su número. Imagino que ahora tenemos un nivel en plan así a lo cubo tridimensional. Imagino que podemos andar por todas las paredes. Vamos a probarlo, ¿ok? Es lo peor que puede pasar, eh. Excelente, me encanta. Bien. Eh, ayudamos a mantener a los sensores bajo control. O sea, que matemos a todos los que podamos. Uh, ¿qué es esto? Proyección astral. Tu proyección en su mente. Se ha profundizado a un nivel. No sé qué demonios es esto. Pero debe ser algo bueno. Ah, puede ser una vida, puede ser. Vale, que le disparemos a las válvulas esas que es donde están saliendo los sensores. Para reducir su número, imagino. Voy a coger todas las cosas. Y si puedo... Uh, perdón, perdón. Voy a coger... Voy a coger... Oh, y ahí hay un recuerdo de Sasa. A ver, estáis en medio. Ven aquí. Vamos a ver los recuerdos que tiene este tío. Vale. La primera pérdida de Sasa. Eh, en la cuna directamente. No me recuerdo más... Dándole la papilla. ¿Cómo puede recordar estas cosas? Eh... No estoy muy seguro de que he estado... Ah, creo que lo está tirando al aire. Lo típico de esto de... Eh... Eh... Cosa que se hace a los chiquillos y luego... La madre se ha muerto. No sé muy bien por qué. Eh... Sigue muerta. Ahora muerta y enterrada. Eh... Y su padre está súper deprimido. Y ya está. O sea, ha perdido a su madre y eso no... No le ha sentado bien. Vale. Pero... Muy de pequeño. O sea, es hora de que lo superes. Creo. ¿Vale? O sea, es una putada y todo eso. Pero, joder. Aunque ponía la primera pérdida. Imagina... No sé si se volverá a las distintas realidades de la distinta gente... En múltiples ocasiones. A lo mejor luego tiene otro recuerdo distinto. Vale. Hay que darle a las... A las dianas. Me parece muy bien. Voy a ir cogiendo todas las cosas que vea. Se podrá... Dios, ¿se podrá matar a todos estos bichos infinitos para conseguir puntos a casco porro? Ah, bien. Ya los tengo a todos. ¿Ah, sí? Qué rápido. Me he dejado cosas. Si lo llego a saber... Solo le he tenido que dar a dos dianas. ¿Desde cuánto dos es el número mágico? El número mágico es tres. Pensaba que aún podía... Dar un poco más de vueltas para coger cosas. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Hay más dianas, menos mal. Pero sí, creo que me he debido dejar cosas sin coger. De estas de los... Los fragmentos de imaginación esparcidos. Una lástima. Una lástima. Ya no puedo hacer nada para evitarlo. No, no. No, no. Hace cerrado una... Una válvula. Vosotras se ha abierto. Tenemos que deshacernos de estas también. Vale. Vale, bien. Mejor. Así si es un poco más largo, mejor. Esperaba que no fuera tan corto. Uh, este tío... Le he tenido que pegar más de una vez. No lo comprendo. Es especial. Voy a ir cogiendo todas las puñetas de las cosas. Vale. Esto tiene pinchos, que significará no puedes escalarme. Muy bien. ¿Habrá tres rondas por lo menos? Espero que sí. Le he subido de nivel al 16. Vale, la cosa va rápida. Otra más. Estupendo. A ver, ahí arriba tiene que... Voy a ver si eso de... Será una vida. Tiene toda la pinta de ser una vida. Antes no me di cuenta, pero sí. Será una vida. Voy a escalar todo lo que pueda para coger la vida. Solo porque puedo. Y porque ya de paso voy a conseguir niveles. Oh, ¿y esto? Oh, seguro que me he saltado alguna. Las bolsas. No he estado atento a las bolsas. Demasiadas cosas a las que fijarte. Se me olvidan según lo voy haciendo. Vale, excelente. Puto sensor. No puedo apuntar. Estoy intentando cambiar la cámara. Eso no ha sido una buena idea. Intento cambiar la cámara. ¿Y por qué de esquivar? A ver. A tu casa. A tu casa. No sé cómo llegar ahí. Tendré que ir por las cosas que dan vueltas. Pero no llegan aquí nunca. Tengo que ir por el otro lado. A ver, voy a dar una vuelta así muy estúpida. Pero quiero plataformear hasta ahí. No sé si voy a llegar. Tal vez desde ahí abajo. Uh, esto está muy alto. Creo que no puedo llegar. Voy a darle al objetivo y ya está. Dame vida. Quería, quería coger la vida. Pero a lo mejor, seguramente a lo mejor con nuevos poderes después voy a tener que llegar a volver a visitar mundos anteriores y conseguir nuevas otras cosas. Es como suelen funcionar estas cosas. Imagino yo, no sé. A lo mejor he plataformeado mal. Es culpa mía. Pero el volumen no podría estar más jodidamente alto ahí, ¿eh? Madre mía. La hostia. Tengo que gritar. Uh, guay. Ahí hay una bolsa. ¿Son cajas de zapatos? ¿No podrías tener pesadillas normales como la gente normal? ¿Qué demonios es eso? Vale, explotan. Son bichos bomba. Me he debió saltar una bolsa. Bueno, seguramente ya digo, lo más probable es que haya que volver a todos estos mundos, así que ya lo tendré que conseguir en otra ocasión. Voy a subir por aquí. Joder. Puto sensor. Un momento. En serio estoy contigo. Los gatos estos explosivos me están persiguiendo aquí arriba también. Por Dios, cuánta hostilidad. Vale, voy a recuperar algo de vida, por lo menos. Puto gato. No. Vida, ven aquí. Me cago. Vale. Ahora sí. Vale, me voy para arriba. Paso de los gatos. Voy a ir por todo esto que viene saltado. Wow. Más rango del que pensaba. ¿Son gatos los que son exactamente? Voy a abrir esto, ya que puedo. Los voy a pasar, lo de abrir las... Abrir las bolsas esas, porque siempre son la misma animación. Vale. Por ahí arriba tendré que probablemente grindar. O es más, tendré que plataformear. Van a haber dos objetivos, así que le voy a dar al primero. Y ahora subo para allá arriba y hago lo de defender por ahí que hay cosas. No, puto gato. Uy, ¿cómo subo por aquí? Esto va a ser más complicado de lo que esperaba. ¿Cómo demonios? No veo la forma. ¡No, baja! ¡Gatos! A ver, devolverme la vida, que me la has quitado. Aquí algo tenía que estar brillante. Ahí tiene que haber un gato y creo que ha desaparecido. Vida. Necesito la vida. Putos gatos. Vale, suficiente. En cuanto coja esto. Voy a ver si puedo grindar la cinta métrica esta que hay aquí. Y si no puedo grindarla para arriba, que va a ser lo más probable. Ah, no, sí que puedo. La gravedad no funciona así. Buenos días. Ajá, puedo coger la vida. Que no me va a hacer falta lo más probable, pero... No me dejan. No me dejan. ¿Sólo puedes tener hasta cuatro o cinco vidas? O sea, hay un máximo de vidas. Cinco vidas tengo. ¿Por qué ponéis un máximo de vidas? Eso es ir a joder. O sea, no me pongáis las vidas si no las... No... Es más, no pongáis ni siquiera un sistema de vidas. Un sistema de vidas es una cosa muy arbitraria. Y solo sirve para cabrear al personal. Ah, me han matado un número arbitrario de veces. Pues ahora tienes que volver a empezar desde el principio de hace un montón de tiempo. Eso es por tocar los huevos. Además, ¿en un juego que es así más a la aventura? Yo no pondría... Yo no pondría sistema... Yo no pondría sistema de vidas. Pero eso soy yo, no sé. Es que jode muchísimo. Pierdes todas las vidas y ahora... Ah, pues te vas a joder. ¿Más? ¿Más de tres niveles? No, no. Si es un jefe, vale. Pero no pongas más de tres niveles. Tres es el número mágico. Tres hostias para pasar una parte del jefe. Tres hostias... Tres niveles... Tres variaciones de nivel. Tres es la clave. No dos y cuatro. Al final con la tontea vamos a tener que matar a mil payasos de estos. No, 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 no. Ni que se ocurra. Vale. Voy a tener que comprar cosas en la tienda, eh. ¿Tantas como la dos seis? No. ¿Qué ha ocurrido? Lo disparo sin querer. ¿Qué ha ocurrido? Mamá, espero que has aprendido una lección aquí hoy. Sí, lo he hecho. Que la disparar cosas es divertida y útil. No. Que una vez que pierdes el control de tu propia mente, es muy difícil de volver. Sí. Las pensaciones de uno debe ser 100% controladas en todos los momentos. Bueno, no. En realidad, si has intentado superar completamente tus sentimientos desesperados, se van a construir y se van a construir y eventualmente explotar. Oh. Entonces, uh... ¿Qué ha ocurrido si hubieras que, digamos, completamente bloquear todos tus sentimientos desesperados? Bueno, hubiera un crecimiento de energía de sentimientos desesperados dentro que, uh... eventualmente... Oh. ...rrair a Rasputin. Muy rápido. Tenía que ser un sensor gigante. No falla. Un poco deforme. Se ha censurado a sí mismo. Guay. Vale. Nos ha dicho que... ¿Qué lección hemos aprendido, Rasputin? Le he disparado yo sin querer al último bloque que faltaba. No me di cuenta. ¿Vale? Ni siquiera sabía dónde estaba. Pero aparentemente lo he hecho. Dice, muy bien. Ya he bloqueado todos. Dice, ¿y ahora qué lección has aprendido? ¿Que disparar cosas es divertido y útil? Dice, no. Que si pierdes el control es muy difícil recuperarlo. ¿Vale? Pero dice, entonces hay que mantener tus pensamientos controlados al 100% en todo momento. Dice, bueno, tampoco. Porque si bloqueas todos tus pensamientos de algún tipo, luego van a crecer y crecer y... Saldrán todos de una. Y dice, vale. Es lo que ha pasado. Porque hemos bloqueado todas las válvulas esas. Las cuales él nos dijo que bloqueáramos. O sea, que la culpa no es nuestra. Pero... Dispararle a la belleza esta. Adiós. Cada vez que utiliza... Cada vez que utiliza el... Eso está aplastando al Nine. Un momento. ¿Por qué recupera vida? Recupera vida porque los... Oh, vienen... Los sensores pequeños le dan vida. Vaya, pero salen de la auténtica nada. Ups. Me ha pegado una hostia. Está súper curioso. Hola. Sí, sí. Yo intento destrozarle, pero... Uh, vale. Aquí hay válvulas que debo bloquear primero. Vale. Corre bastante el hijo de perra este, para parecer que no. Estoy en ello. Tendré que hacer esquives. ¿Dónde está aquí otra válvula? ¿Por qué no puedo disparar? Ah, no tengo energía. Ven, energía. Intento esquivar, pero esquivar para atrás no funciona. Debo esquivar para los lados. Lo he pillado. Eso no es el problema. Tres. Tres. Y tengo que matar pequeños para que me den esferas rojas. O si no, estoy acabado. Y ahora justo no hay pequeños porque me he cargado casi toda la válvula. Vale, aquí hay. Apunta, apunta. ¿Por qué no apuntas? ¿No puedo apuntar a los pequeños? Bien. Esto necesito... No, 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 no. Oh, 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 oh. Esto es malo. Me ha salido el letrón en el mejor de los momentos.